Aprendiendo sin fronteras con la UNAD, evidentemente. Hoy tenemos un gran invitado encargado de la parte de reclutamiento, que es mi querido Daniel Bernal. Daniel, bienvenido. Hola, Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal si hoy nos encargamos de hablar de un tema muy interesante que tiene la UNAD y que es el famoso NBA? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo la gente de pronto puede ingresar a un NBA? Perfecto, Hernán. Sí, efectivamente, una Florida cuenta con un NBA, un Master of Business Administration, muy bien estructurado para las necesidades de hoy en día en el mundo laboral, tanto acá en Estados Unidos como a nivel mundial. Fantástico. ¿Qué duración tiene regularmente esos NBA? Porque uno a veces se preocupa, ¿será mucho tiempo, será corto tiempo? ¿Más o menos el promedio de duración de un NBA? Sí, evidentemente. Esto es una de las consultas que más nos hacen nuestros estudiantes o prospectos, debido a que en este mundo actual la necesidad de hacerlo rápido es todo el tiempo. Este es un programa que cuenta con 39 créditos distribuidos en 13 cursos. Nosotros tenemos cuatro periodos académicos al año en los cuales el estudiante puede registrar de uno a cuatro cursos. En el evento que el estudiante registre cuatro cursos, va a obtener este NBA en un año. Ya depende un poco de su tiempo, de la disposición que tenga para lograrlo en menor o corto tiempo sobre lo asignado, ¿es verdad? Sí, así es, porque generalmente la persona que está tomando un NBA es una persona que ya tiene familia, que está estudiando, que trabaja, que tiene su horario muy limitado. Entonces, nosotros le indicamos, bueno, dependiendo cómo tú lo puedas hacer, si tienes un tiempo que puedas tomar más de un curso, hazlo porque lo vas a sacar bien rápido. Sin ningún problema. Además que con la facilidad hoy de la tecnología, ¿no, Daniel? Que tienes muy fácil acceso, que me llamo, que a las herramientas, al aprendizaje, a los exámenes. Es muy práctico, ¿verdad? Sí, efectivamente. De hecho, es un programa 100% online que te da la facilidad de estudiar tanto acá, en Miami, en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Pero hay requisitos, digamos, en una persona, vamos a poner un ejemplo, en Colombia o en Argentina o en España, ¿hay algunos requisitos para poder asumir, digamos, esta responsabilidad de un NBA? No, en realidad, bueno, pues el requisito, contar con un pregrado, ¿verdad? Un programa de una universidad válida en cualquier parte del mundo. ¿Algún requisito para estudiar con nosotros? No, no hay ningún requisito. Y no hay tampoco, digamos, una ruptura de barreras en cuanto al idioma, en cierta circunstancia o, bueno, hoy en día con la tecnología también el tema de los traductores se da mucho, pero me imagino que todo está basado en habla hispana. Evidentemente, es un programa acá de Estados Unidos, por lo tanto, el título sale de Estados Unidos, donde la lengua es el inglés, ¿verdad? Claro, la inglesa. Por lo tanto, nosotros motivamos a nuestros estudiantes que hablen inglés, porque a nivel es el idioma que en este mundo te abre las puertas para los negocios. Todos nuestros programas, digamos, que son enfocados en nuestra comunidad hispana, pero se pueden tomar en los dos idiomas, tanto en inglés como en español. En esta parte final de esta interesante sección, ¿qué importante es que le digas a la gente cómo acceder? Porque más de uno dirá, levantará la mano, yo quiero hacer ese MBA. ¿Cómo es la manera más fácil para iniciar este proyecto? Claro, el primer canal de contacto donde pueden obtener toda nuestra información es nuestra página web, que es www.unad.us. Allí encontrarán toda la información, tanto el del máster como de todos los programas que nosotros tenemos. Igual allí hay un formulario de contacto con el cual nos comunicaremos inmediatamente a lo más rápido posible. Inmediatamente, como decía, a la velocidad de la luz. Además, porque algo muy importante, porque es aprendiendo sin fronteras con la UNAD. Así es, Hernán. Daniel Bernal, parte importante de nuestro programa, como es costumbre, por nuestra tele internacional Trendial.